Hoy, que me quiera ver el culo, que me vacía el culo Oye, 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 oye Se lo ponía en el barrio, me lo vencía el culo Oye, 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 se lo venía el culo Como en el puerto, la idea del futuro La gracia de la boca, que sólo empieza Todo en la cabeza, la verdad es que me pasa el culo ¡Suscríbete al canal!